En búsqueda de que los pequeños se cuiden y prevengan de accidentes, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, llevó al Jardín de Niños de la UAS el Programa Sensibilización sobre Prevención de Lesiones Accidentales en Niños y Niñas 2022, por parte del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud. La directora de Bienestar Universitario, Maestra Sofía Angulo de Madueña, expresó su interés por que los más pequeños de la Casa Rosalina reciban este tipo de herramientas de prevención y que sea por medios que a ellos les llame la atención, como Dinámicas con Títeres, lo hace aún más enriquecedor para ellos. Donde se les da un poquito de información a los niños con una manera muy dinámica, con títeres, algo muy creativo para que ellos capten la información y se empapen un poquito de los cuidados que ellos deben de tener. La universidad es una de las pocas universidades que tienen un jardín de niños, así es que se les debe dar una información y una educación muy especial para ellos porque están en la etapa de formación. De manera muy activa, las niñas y niños del Jardín de Niños recibieron información de cuidados en casa, escuela, alberca y cualquier espacio donde se encuentren, para lograr una prevención de accidentes y que ellos compartan estos conocimientos con sus padres de familia. Asimismo, la directora del plantel educativo, maestra Claudia Guadalupe Ojeda, recibió por parte de la maestra Sofía Angulo un reconocimiento por la donación de libros recaudados por los alumnos, docentes y administrativos, los cuales fueron aportados a la campaña Dona un libro y ayuda al medio ambiente. Angulo de Madueña invitó a los padres de familia a continuar promoviendo los conocimientos y herramientas que sus hijos reciben dentro de la unidad educativa, ya que es por medio de un equipo de maestros, padres e institución que los pequeños logran recibir la educación integral que merecen. Universidad Autónoma de Sinaloa